Mi gente linda hermosa, seguimos haciendo reacciones, recuerden que voy a tener que hacer muchas pausas Deja tu like, suscríbete y vamos con este video que subió Fulanito Viajero Que es un duro haciendo contenido señores, vayan a sus redes Y vamos con este video llamado Canciones Mexicanas Más Escuchada de los 90 señores Señores vamos a ver si yo recuerdo alguna de estas canciones Voy a ser honesto, si la escuché o no la escuché, ok, vamos allá Ok, esta canción es de Maná, si la escuché en su momento Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Dame más, dame más Ok, este, princesa tibetana Timbiriche, la verdad no la escuché esta canción Ok, eternamente, bella, bella, Alejandra Guzmán, si la escuché esta canción, me gusta mucho Chica de humo, en Manuel, también la escuché Chica de humo, tengo todo excepto a ti Y el sabor Y el sabor De tu piel Electricidad Val, barra, electricidad, lucero Cuando tú me miras No es partiéndome que estoy, eh A mí se me hace que eres marica Cuando tú me miras Algo sobrenatural Muy duro Vuela, vuela Ay, 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 ay Magneto Vuela, vuela Y el coro allá atrás Vuela, vuela Ay, qué bonito No sabía que eras poeta Vaje Hacer el amor Ay, 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 ay ¿Hacer el amor con otro? No, no, no Alejandra Guzmán No es la misma cosa Es un poeta Es un poeta Ay, pelo suelto, pelo suelto A nadie voy a tener miedo Ey, señores Estas canciones marcaron un antes y un después en la música Nunca, escúchenme bien Nunca va a pasar de moda estas canciones Álvaro Ay, 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 ay Paulina Rubio, mío Ya ustedes saben En ese tiempo Las mujeres estaban encendidas También, no nada más ahora Mira lo que ella dice Ese hombre es mío Ni te le acerques O si no Ya tú sabes Ese es un verdadero hombre Como quisiera poder vivir sin aire Me encantaría Arribar tu corazón Vivir sin aire Maná Esa canción muy buena Hasta ahora vamos súper bien Nada más hay una sola canción que no he escuchado Que es la de Tim Biriche Pero vamos bien No podrás, Cristian Castro Es espectacular esta canción No podrás olvidar que te amé Muy bueno, muy bueno Cristian Castro De hecho voy a estar reaccionando próximamente A una audición del Cristian Castro peruano En Yo Soy, un imitador Ok, este Selena Muy duro como la flor Tanto amor Me diste tú Se marchitó Es todo un profesional Con tanto amor Me diste tú Ok, dos mujeres y un camino No, 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 no Esto es espectacular Dos mujeres y un camino Ay, 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 ay Dos mujeres y un camino Fue una novela muy exitosa Señores Rompió los parámetros de la novela En aquellos momentos Increíble Detrás de mi ventana Debo pasar la mañana Detrás de mi ventana Yuri Es una canción muy Pero muy hermosa Señores 1993 Detrás de mi ventana Suave Uy Como la brisa Del verano Me mata tu mirada Suave Como transportas Ey A mí Me encanta Luis Miguel Señores Yo soy fanático De Luis Miguel Y también del que viene ahora El tiempo que duró Nuestro amor Tú me hiciste feliz Y entre a Dios Te deseo lo mejor Muy duro Cristian Demasiado Pero estés Donde estés Nunca voy a olvidarte Ay, 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 ay Tu canción, Ugi Tu canción Café Tacubo Ingrata Ay, 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 ay Ingrata No me digas que me quieres Ingrata Ey, eso, brother Son uno duro, señores Lo de Café Tacubo Aunque quieras tú Dejarme No me queda más Uy No me queda más Elena Bárbara Bárbara, de verdad Que Selena Mano Ay, hombre Lo que le pasó Eso fue muy feo Si no le hubiese pasado Eso a Selena Una sí Estaría viva Como dijo la Ugi Por allá atrás Pero también ¿Ustedes creen Que el día de hoy Tuviera ella así Todavía súper pegada Como en esos tiempos Déjamelo ahí En los comentarios El día que me quieras El día que me quieras Una canción Súper linda, señores Las flores Que engalanan Se vestirán de fiesta Amor prohibido, señores Las mujeres Se daban su trago En República Dominicana Y se ponían a cantar así Ay, 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 ay Esto sí es de la época de Ale Media, naranja, fey Tú, mi complemento Rango Eso sí que es otra onda Ay, 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 ay Mi forma de sentir Pedro Fernández, señores Mío, el brother Me encanta como Como canta Ay, 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 ay Como quien pierde una estrella Alejandro Fernández Una canción épica ¡Qué duro! Guau Ay, 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 ay Esto es ideal, yo creo Piel morena, Thalía Eres piel morena Canto de pasión y arena Duro La calle de la sirena Cabash Ay, 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 ay Joan Sebastián Es un duro Este, este brother De verdad que sí Desde tus besos llevo en todo mi cuerpo Eres Azúcar amargo Fey Azúcar amargo ¿Cómo es posible que a mi lado A mi lado Todo tu que Es un poeta Es un poeta A mi lado A mi lado Para calmar este dolor Lágrimas Bálvaro Lloran las rosas Lágrimas Mi mudo lenguaje De amor Lloran las rosas Porque no puedo Increíble esta canción La amo Pero la recontra amo Señores No, búguiate Yo te amo también Álvaro El maestro Juan Gabriel Y Rocío Durca Álvaro Miren qué galán se veía Luis Miguel En esa canción Por debajo de la mesa Indiscutible Amor a la mexicana Duro Esa canción también fue un éxito Talía Hasta el día de hoy Sigue Encendía Señores Esa no la conozco Onda vaselina Sí lo he escuchado un poco Es OB7 Sí, sí, sí Me equivoqué por un momento Por mujeres como tú Pepe Aguilar Conozco a Pepe Aguilar Pero no conozco esta canción Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Me gusta Ese trabalengua que hace ahí Pedro Fernández es espectacular Vamos a decirte ahí Las altas Las altas y las chaparritas Las blancas Las gordas y las chiquititas Y yo no se olvide Muy duro Increíble esta canción también Mira mi cara De niña piel Linda Maldita timidez No, 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 no la he escuchado Secreto de amor Es así es dura Señores Hoy corazón espinado Durísimo Pero full Con ese guitarrista Que está ahí Santana Durísimo señores Junto a Maná Escuchen esa voz señores De Luis Miguel Es increíble Cuando ese tipo Suelta la voz Sexo, pudor y lágrimas Alex Sinte Duro Si le he escuchado Bueno mi gente Muy chula Estas canciones Muy bonitas Te trasladan A aquellos tiempos Que eran tan bonitos Y donde la música Realmente Valía la pena señores Más bien Disculpen por mi loquera Pero estas canciones Me emocionan señores Así que ya ustedes saben Por favor No se vayan del video Sin dejar su like Suscríbete Y si te gustan Estos videos Déjamelo en los comentarios Y con gusto Sigo reaccionando Así que Ya tú chau